¿Qué opinión, qué lectura de esta jornada sabatina? Muy bueno, lo que pasa es que ya ahora todos los partidos que quedan son partidos de muerte porque todos los equipos están tratando de terminar en la mejor posición posible y hay cuatro equipos que están ahí, uno entre el cuarto y séptimo puesto entonces van a hacer partidos y lógicamente cuando se enfrentan contra los supuestamente favoritos se esfuerzan más porque cualquier punto que puedan robar ahí les va a servir para la práctica Les conviene, ¿no? Acaba de Géminis quitarle un set y... Un set y la vez pasada la U le sacó a Regatas y Chirco le sacó a Alianza entonces tú vas viendo que el nivel está mucho más parejo y yo creo que una vez que termine la última fecha los play-offs van a ser bien picantes, bien parejos Eso precisamente, el nivel, este formato y muchas jugadoras han coincidido ha elevado la competitividad Lo que pasa es que los equipos se han reforzado mejor este año tanto a nivel nacional como extranjero y lo cual hace que la competencia sea más pareja, ¿no? Claro Hoy día tú puedes decir hay tres equipos un poquito por encima del resto pero hay nueve equipos en la primera rueda que tenían dos opciones Definitivamente, una invitación a toda la gente, al público para que siga llegando Que vengan a ver en los partidos eso se pone candela, va a ser súper interesante y lo que falta es para ser tan rápido y tan emocionante que no pueden dejar de estar acá Perfecto, presidente, muchísimas gracias